Juega Taker El Jordano con la doble cortina de Faberani Va para su mano derecha, se apoya contra el vidrio Recibe la falta personal de Kevin Rubio Ya había convertido un triple en el cierre del cuarto Lo he hecho en Artea como Marechal Fue doble, me parece Fue doble, mira Doble largo Dar Taker, buena conexión con Faberani La conversión de Vitor Primera Se vienen Mineiro y Batista 88 a 66, terminó ese partido El arranque de la segunda ventana fue ese partido Nosotros estamos acá con el segundo El lanzamiento de Dar Taker Retorna Quinta pérdida Para Flamengo, tenían 4 y 2 Otra vez Josimar Me parece que ayer arrancó muy bien el partido Mientras tanto Milano tomaba el rebote en ofensiva Arrancó bien el partido pero ahora está abusando Mientras tanto del otro lado Volcadita de Dar Taker, conexión con Yago Muy bien Ahí contra de Yago Con la asistencia para El viejo Taker Falló el primero Perdió balón Pero después Un par de triples Un par de dobles Y no estoy exagerando Balbi con la penetración Buena descarga Para Dar Taker Las conexiones Del ex argentino Exferro Jugando con Dar Taker El ex Se Faberani otra vez Lo que está rotando La rotación No La esquina la pide Rayel Va Rafa Desde la esquina No puede convertir Pelea buscando Captura a Taker Descarga para Víctor Faberani Va con mano derecha Se apoya contra el vidrio Reclamaba un codazo Carlos Milano Bueno Ahí teníamos entonces Al coach De la forma Lunes, martes y miércoles En Uruguay Yago para tres Afuera Lanzamiento La corrección aérea De Dar Taker ¡Gracias!